Buenas tardes, de buenas no hay nada. En este momento me encuentro, en este momento nos encontramos en Rivera, en Rivera en un condominio, no en un condominio no, en una finca campestre llamada La Cascada. Es un sitio muy ecológico como pueden ver, muy lindo, pero para llegar a La Cascada hay que recorrer prácticamente 15, 20 minutos, pero vamos, me dijeron que valía la pena, entonces pues, vamos. ¿Hay que ir allá? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Ahí queda. Sí, la de aquí. Esa es la Cascada, mami. Vamos. Vamos, vamos. Y pues, como pueden ver a mi madre en el fondo, muy cansada, muy cansada. Yo pues, súper mamada, como diría la reina del Caguán, pero vale la pena, vale la pena venir. Se ve un sitio súper acogedor, súper lindo, y pues no, nada, nada, contacto con la naturaleza. Deja que bajen ellos primero, porque usted es lenta, madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, reina. Muy lindo, muy acogedor, muy bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.